Gracias por ver el video. Y hace unos años que intentamos expandirlo y que sea más multidisciplinar. Y hoy tenemos a Nerea que nos viene del País Vasco y dejo a ella que se presente y os cuente el proyecto que nos va a hablar hoy. Va a hablar unos 30 minutos y luego son 15 minutos de preguntas y pasamos ya a la última sesión. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Sí, ya no veo la pantalla. Bueno, antes de presentarme, si quiera, os quiero enseñar un video, ¿vale? Es un video que se hizo de promoción del proyecto. Está en inglés, pero obviamente todos nos movemos. Y luego ya os cuento. ¿Por qué es la promoción de la resiliencia importante? Bueno, vemos que la salud, y particularmente la salud mental, aumenta globalmente entre niños y adolescentes. La salud mental es la responsabilidad de la sociedad. La salud mental es la opción de la salud mental. Upright toma una approach de la política de la cultura de bienestar por la acusación de la habilidad de resiliencia. No solo por los adolescentes, sino por sus familias y por la comunidad de la comunidad. CREATING MATERIALS FOR THE UPRIDE PROJECT AND WORKING WITH THE SCHOOLS SEEMS TO BE VERY TIMELY AND FIT THE NEEDS OF THE SCHOOLS OF TODAY. For example, in the case of Iceland, this fits very well to our national curricula, where we have put an emphasis on health and well-being and also the health-promoting schools that we have initiated. In the case of the project, UPRIDE project, we have developed good practice to invite our policymakers to be a part of our project, which we are realizing. Adolescents and children are digital natives, so they could be particularly open and interested to use these kinds of solutions for their mental well-being. Social isolation doesn't really provide anything worthwhile in school. Being part of a community, being liked by others, making a meaningful contribution to whatever is going on there and not just be indifferent, not have this sense that it doesn't really matter whether I come to school or not, things will go out perfectly without me. Today, we know that school interventions are the most cost-effective preventive strategies for adolescents' well-being and for their success, and for the society in the long term. Welcome to the Rob at Desk Podcast. I'm Rob Lozzi. Today, very honored to have our... Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Me llamo Nerea González. Soy doctora en Psicología y trabajo en la unidad de investigación del Hospital Galdácao Cusansu, lo que está en Vizcaya, en el País Vasco, y trabajo para el Instituto de Investigación de Servicios de Salud Cronigune, ¿vale?, que está también situado en el País Vasco. Cronigune ha estado coordinando durante los últimos cuatro años este proyecto que, como habéis visto un poco una pincelada en el vídeo, es un proyecto que ahora os voy a contar de promoción de la salud del bienestar mental en los adolescentes. Bueno, sobre todo, primero, por supuesto, dar las gracias a la organización e interesados por nuestro proyecto, la invitación y la invitación, sobre todo, a presentar, porque yo me voy a centrar, como dice en el título, me voy a centrar en la parte de los resultados cualitativos. Este es un estudio que se hizo con metodología mixta, un poco en la línea de lo que presentábamos antes, pero se pensó que podía ser interesante salirnos un poco, no sé si salirnos, ¿no?, pero un poco del contexto, no sé si habitual en estos talleres, un poco esa perspectiva más metodológica, cuantitativa de datos en esa perspectiva que tenemos, ¿no?, con los que trabajamos en investigación, y centrarnos en la parte más cualitativa. ¿Qué es? ¿Cuál es el feedback? ¿Cuál es la información que nos puede dar? ¿Cómo podemos evaluar un proyecto de estas características también de manera cualitativa? ¿Qué es lo que nos aporta y a dónde llega, que quizá no lleguen los datos cuantitativos? Es un poco la idea de la presentación, ¿vale? Le he pedido a Laya que me controle con los tiempos, porque es un proyecto de cuatro años, tengo mucho que contaros, pero quiero ir a la esencia, ¿vale?, y sobre todo porque también quiero luego que podamos debatir entre todos, ¿vale? Bueno, la ficha técnica del proyecto, ¿vale?, el acrónimo upright, ahí está el título, un proyecto que fue financiado por la Comisión Europea en la Comunicación Horizonte 2020. Empezó en enero del 2018, terminó en diciembre del año pasado, con siete socios de seis regiones europeas, ¿vale?, algunos pues les hemos visto antes en el vídeo. Bien, ¿cuál es el marco general? También aquí, como en todo, ¿no?, tenemos que situar y tenemos que tener un contexto. ¿Por qué este proyecto y por qué en esta fase, ¿no? Bueno, se pensó, si queremos trabajar en la prevención, en este caso, en la prevención de los trastornos mentales, ¿no?, se sabe que la adolescencia es una etapa crucial, ¿no?, para asentar las bases del desarrollo, ¿no?, de lo que va a ser nuestra, o la salud mental, no solo mental, pero también física, pero en este caso, la salud mental a futuro, ¿no?, en la edad adulta. Entonces, por eso se eligió este contexto, esta etapa de la vida, porque se sabe, además, que el 50% de los trastornos mentales se originan en la adolescencia, por lo cual podemos ver cuán crucial es esta etapa y cuán crucial es trabajar ya desde esta etapa. Entonces, a lo que se vio era que era relevante, en este caso, fomentar la resiliencia de la adolescencia, como es la resiliencia cuando entendamos con una capacidad de afrontar, de recuperarnos, de adaptarnos a las dificultades en la vida. Y en ese marco, en ese contexto, se definió el objetivo general de todo el proyecto, que, como veis ahí, es promover el bienestar mental y prevenir los trastornos mentales a la adolescencia, a través de la capacitación en habilidades de resiliencia a los jóvenes, pero también a través de un enfoque holístico que está dirigido no solo a los adolescentes, sino que aquí también es clave, y luego os lo contaré, que intervienen también el profesorado, porque es un proyecto, es un programa que se implementa en los centros educativos y las familias. Bien, dos grandes fases del proyecto. Por un lado, el desarrollo del programa de resiliencia, el programa que se iba a implementar luego en los centros con los adolescentes, y por otro lado, por supuesto, la implementación del propio proyecto y su evaluación. Vale, para el desarrollo del programa se siguieron tres fases fundamentales. Por un lado, la definición del marco teórico. ¿En dónde os situamos? Se hizo una búsqueda de la literatura, de aquellos programas de fomento del bienestar mental a través de la residencia que ya se habían desarrollado, que ya había programas desarrollados a nivel mundial, y toda la literatura que se identificó, que trabajaba en esa línea. Luego, un grupo de expertos, un comité de expertos de esos seis países europeos que hemos visto, expertos en psiquiatría, en psicología, en psicoeducación, definieron el modelo teórico. Y una vez teníamos ese modelo teórico, con una serie de componentes y una serie de habilidades que se sabe que están relacionadas con el fomento de la bienestar mental y la resiliencia en los adolescentes, lo que se hizo fue, se utilizó una metodología mixta de co-creación. Es decir, incorporamos a adolescentes, familias y profesorado para terminar de desarrollar el programa, para escoger metodologías, porque hay un montón de metodologías que se pueden utilizar en los centros educativos para implementar programas de educación. Y lo que se hizo fue adaptar esos programas, claro, estamos en un contexto de seis regiones europeas diferentes, entonces había que adaptarlo a los contextos socioeconómicos y culturales de cada zona. Y eso lo tenían que hacer los propios agentes, digamos, de cada región. Entonces, fue una metodología que se utilizó en cada región de forma idéntica. ¿Ok? Y se hizo también importante una adaptación regional, es decir, el core, la esencia del proyecto era la misma para los seis, en este caso cinco pilotos, hubo cinco pilotos, pero luego había una serie de elementos, una serie de... se priorizó en cada región donde se quería poner más el foco, ¿vale? Y luego os lo cuento con un poco más de detalle. Y entonces se llegó a desarrollar estos dos programas, que si queréis os podéis circular, que para eso me lo has traído en la maleta, que son el primer programa, Bienestar para Todos y Todas, que es un programa que se hizo, ahora os lo cuento, para trabajar en el aula con los adolescentes, y Bienestar para Nosotras y Nosotros, que es un programa que luego se extendía en el siguiente curso lectivo a toda la comunidad educativa, ¿vale? Con actividades a nivel general y no sólo específicas dentro del aula. Entonces, estos son los dos programas que se diseñaron a partir de, digamos, de estas tres fases, que nos había dicho, perdonad, que luego está la fase después de la cocreación, la validación, porque también teníamos que, por supuesto, a través de una metodología similar, los análisis de los datos que se sacaron de la fase de cocreación se analizaron de una forma sistemática y de la misma forma para poder adaptarlo luego al perfil cultural del lenguaje, del contexto de cada región, ¿ok? Y, como os decía, aquí también fundamental fue fundamental la participación de los propios adolescentes, de las familias y del profesorado. Se hizo, como os decía, a través de encuestas y a través de técnicas grupales, ¿vale?, específicas. Pero no quiero centrarme en mí porque, si no, no me da tiempo. Bueno, ¿cuál es el programa? Lo que veis ahí, o sea, lo que está ahí, este es, digamos, la parte central. Tenemos cuatro grandes componentes que se sabe que están en los que se fundamenta el bienestar mental de los adolescentes, que son el aprendizaje social y emocional, la eficacia, el afrontamiento del mindfulness. Mindfulness como una estrategia de ayudar a esa promoción de ayudar a trabajar en el bienestar mental. Así es como se ve en el programa, ¿eh? Así en el programa lo han visto los adolescentes, así lo han visto las familias, así lo han trabajado los profesores, ¿vale?, que lo han implementado. Para cada uno de los componentes tenemos una definición, como veis, o sea, está copiado según el manual, porque se quería hacer un lenguaje, por supuesto, que entendiese todo el mundo. No íbamos a hacer una forma de explicarlo para los profesorados, una forma de explicarlo para los adolescentes, porque, además, el profesorado tenía que luego contárselo y explicarlo a los profesores adolescentes en el aula. Y dentro de cada uno de los componentes una serie de habilidades que se sabe que hay que, las que hay que entrenarse o las que es importante entrenar a los adolescentes para llegar a ese gran objetivo que veíamos, que era la promoción y el trabajo en habilidades de resiliencia, ¿vale? Todo esto, obviamente, es ese modelo teórico que se enseñaba antes, que sale de toda esa revisión de la literatura y toda esa fase de co-creación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es, digamos, la parte, no teórica, pero bueno, el contenido que forma parte del programa y, además del contenido, por supuesto, se eligieron una serie de metodologías, de técnicas para trabajarlas de dinámicas de grupo, de ejercicios de diferente tipo, vídeos, roleplay, bueno, un montón de metodología cómo se iba luego a implementar el programa en las aulas. Lo que os decía, salen estos dos programas. Bien, ¿y cómo se implementa? ¿Por qué se decide? Porque hay muchas series, como os decía, en la revisión de la literatura se identificaron otros programas de aumento de la resiliencia que se han desarrollado a nivel mundial y unos tenían un contexto, otros... ¿Ya estoy en los diez minutos? Madre mía. Vale. Entonces, se decidió que era fundamental un enfoque escolar integral, es decir, trabajar en las propias aulas, pero no solo con los adolescentes, sino que implicando al profesorado, implicando a las familias también. Con dos beneficios, bueno, dos, había más, pero fundamentalmente los beneficios esperados de la implementación de este programa en los adolescentes eran mejorar su bienestar mental, prevenir trastornos mentales y también crear, como ya vimos en el vídeo, crear una cultura de bienestar mental en los centros educativos. Se hizo en esos dos programas que veis, se hizo en dos cursos consecutivos, dos cursos escolares. En el primero de la ESO, el primer programa, que lo que se hacía era, se daba una formación de doce horas a los profesores o el personal que fuera a implementar el programa en las aulas, sobre todo esta parte teórica de las habilidades de resiliencia y cómo tenían que estructurar las dinámicas en el aula. Las familias también recibían una formación, parte presencial y luego se diseñó una plataforma donde tenían acceso a todos los materiales, toda la teoría, presentaciones con definición de las habilidades, metodologías para poder trabajar, igual el mismo programa que venían los profesores y el mismo programa que recibían los alumnos en el aula. Y, lo que os decía, los alumnos luego tenían en el primer curso entre 18 y 24 sesiones dedicadas a trabajar sobre cada una de estas habilidades, con las metodologías que se enseñaron. Eso en primero de la ESO, lo que es primero de la ESO aquí, que luego en el resto de las regiones variaba un poco, pero el periodo de edad de doce, catorce años estamos hablando. En el segundo curso, una vez ya habían hecho esa parte más intensiva de formación o de promoción de la resiliencia a nivel más individual, se diseñó este programa de bienestar para todas y todos como un programa práctico de actividades colectivas que se hacían tanto dentro del aula como a nivel de centro, para promoción un poco de esa cultura a nivel de centro educativo. Actividades de grupo, mindfulness, pósters que se ponían por el centro, mensajes en las redes sociales. Vale. Y la parte más de evaluación, que es, bueno, la parte igual más interesante, pero no quería perder esta parte de contexto de saber qué es lo que estamos evaluando, claro. Bueno, este proyecto se diseñó como un ensayo controlado, aleatorizado, con tres años de seguimiento y va adocado en total, estos sí que son datos de lo que finalmente han participado, 39 centros educativos de estas cinco regiones europeas, donde se reclutaron 4.176 adolescentes, 2.744 familias y 550 miembros de profesorado. Y empleamos una metodología mixta de evaluación, donde se identificaron las dimensiones que queríamos evaluar y con qué técnicas íbamos a evaluar cada una de las dimensiones. Como viste en la tabla, algunas eran con metodología mixta y luego había algunas dimensiones que eran solo de forma cuantitativa y otras solo de forma cualitativa. Bien, ¿cuál fue el esquema de la recogida de datos? Se hicieron dos olas para poder acceder a mayor cantidad de participantes, pero las dos olas fueron idénticas. En el primer curso, lo que os decía, se implementa el programa de Bienestar para todas y todas en las aulas y en el segundo curso se implementa el programa más a nivel de comunidad educativa bienestar para nosotras y nosotros. ¿Vale? Como veis aquí, hay diferentes fases de medición, diferentes momentos, perdón, de medición, de recogida de datos y en el caso de los datos cualitativos se recogieron al final del primer programa, cuando se terminó el final del primer curso lectivo y al final de los dos programas, ¿vale? Al final del segundo curso educativo, curso escolar. Como veis aquí los simbolitos, obviamente el COVID nos pilló implementando en la segunda ola, implementando el primer programa. Un caos. No voy a entrar más en detalle, pero como podéis... Bueno, pues complicado. Complicó en lugar de recoger aquí en junio la evaluación cualitativa, tuvimos que irnos a diciembre... Bueno, ¿no? Nos condicionó, lógicamente. Bueno, lo que era la evaluación del proyecto en general tenía varios objetivos, pero en cuanto a la evaluación más puramente cualitativa, estos eran, evaluar estos tres principales outcomes, que son luego los resultados que os voy a presentar, aunque había más, pero los principales en cuanto a la evaluación cualitativa era ver cómo desatisfechos y cuánta aceptabilidad tenía el programa entre los tres agentes, si había o no cambios en el bienestar mental, en la resiliencia de los adolescentes y en qué medida se había conseguido promover esa cultura de bienestar, ¿vale? Esto también... Comparar un poco los resultados también entre stakeholders, la perspectiva de adolescentes, profesorado, familias, con una manera de triangular los datos, de observarlos desde diferentes perspectivas para tratar de añadir validez y creo que esto es un poco crítico en cuanto hablamos de metodología, pero es importante, y por supuesto complementar los datos de la cualitativa con la cuantitativa. Vale, ¿cómo hicimos la recogida de datos de la parte cualitativa? Con los adolescentes hicimos grupos focales, excepto en ese momento en el que veis que estamos confinados y tenemos que hacer la evaluación final de la primera ola, que tuvimos que hacer entrevistas porque no había manera de... aunque lo hicimos online, pero era difícil llegar a ellos de forma grupal, y con las familias y con el profesorado entrevistas semiestructuradas, ¿vale? La misma metodología, por supuesto, en todas las regiones, con el mismo número de grupos focales y de entrevistas en todos los sites, con un esquema de preguntas que eran las mismas para todo el mundo, obviamente, y luego les pedíamos a cada uno de los pilotos, había como una plantilla donde tenían que recoger la información, pues todos los grupos focales en las entrevistas eran grabadas, y recogían la información de la misma manera a todo el mundo para que nos llegara así esa información y ahí nosotros nos encargamos de los datos cualitativos, ¿vale? De los análisis, quiero decir. Entonces, algunos datos. Datos de todos, ¿eh? Como habéis visto, hacemos cuatro evaluaciones cualitativas. Dos en cada ola, ¿vale? A la mitad de la implementación y al final. Entonces, en total, entre esos cuatro momentos de recogida de datos cualitativas, tenemos 44 grupos focales y 21 entrevistas en aquel momento del COVID, como os decía, eso con los adolescentes, ¿veis? 269 adolescentes que participan en total, 62 familias entre las tantas entrevistas y 57 miembros del personal escolar, ¿vale? Con estos perfiles. Decimos personal escolar porque no eran siempre profesores los que implementaban el programa. Y también nos interesaba tener el feedback de gente que estuviera coordinando el programa pero no lo implementase. Bueno, diferentes perspectivas, ¿vale? Vale, pues venga, pues algunos, digo algunos porque claro, como podéis observar, en 44 grupos focales, 21 entrevistas y un montón de entrevistas con profesorado y con familias, hay mucha cantidad de información. Entonces, os traigo algunos de los resultados para cada uno de los tres grandes autores, ¿vale? Bueno, una de las primeras preguntas que les lanzamos a los tres grupos de stakeholders, de participantes eran, bueno, decídeme con una palabra tu experiencia con el programa, ¿vale? ¿Cuál es tu nivel de satisfacción? Esto iba como detrás, ¿no? Vale, ¿qué opinas del programa? ¿Qué es lo que más menos te ha gustado? ¿Qué es lo que comentan los adolescentes? Pues dicen que les ha ayudado para aprender habilidades nuevas, cosas que igual algunas tenían implícitas, pero no les ponían nombre y, bueno, básicamente ellos utilizan, o cuando definían un poco su experiencia con el programa, utilizaban muchas palabras ya que habían, digamos, incorporado del programa, ¿no? Y entonces utilizaban nombres de las propias habilidades, pues qué es lo que más les había quedado, ¿no? Es interesante ver cómo, en general, han adquirido una mayor conciencia de sí mismos, mayor conciencia de sus fortalezas, de sus debilidades, de sus capacidades, ¿no? Cómo trabajar desde las emociones, cómo controlar sus reacciones, ¿no? Cómo se puede, a través de estas habilidades, generar relaciones sociales positivas, tanto en casa como con sus amigos en el centro escolar. Y luego, por supuesto, o sea, lo que más les interesaba era todo lo que fuera práctico, claro. Porque, de hecho, claro, una de las cosas, digamos, que no les gustaba tanto era la parte más teórica, que obviamente hay que explicarles de qué les estábamos hablando, pero todo lo que fuera más práctico era lo que conseguía mantenerles más motivados y más implicados, ¿no? El lenguaje a veces, pues porque, aunque se ha tratado de hacer un lenguaje fácil, ¿no?, de comprensible para todos, según qué cosas tenga que explicar, pues no siempre es fácil, ¿no?, de trasladarlo. Y que a veces, bueno, decían, a veces me aburro. Bueno, es muy curioso en este tema del aburrimiento, lo relaciona algunos con el tema del mindfulness, por ejemplo. Y aquí es interesante también observar diferencias, por ejemplo, en este caso, en estabilidad en concreto entre países. Porque, por ejemplo, en Islandia tiene mucha más tradición, que es una de las regiones que ha participado en trabajar con el mindfulness, porque ya es algo que ya está incorporado en muchos centros educativos en general, sin embargo aquí no, aquí se ha hecho en el País Vasco, ¿eh? No, entonces, pues, bueno, ¿cómo pensar el mindfulness como técnica de relajación? Pues bueno, ¿no? No hemos conseguido transmitir bien qué es el mindfulness. Bueno, hay algunas frases, citas literales de ellos. Bueno, ¿qué dice el personal escolar? He de decir que los adolescentes han sido, en general, en todas las regiones, los que más satisfechos han mostrado con el programa. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora, no, porque con una posible explicación, claro, el profesorado tiene la responsabilidad de implementarlo con lo que supone la tarea, ¿vale? Y ya adelanto algunas de las limitaciones que encontrábamos, ¿no? Los elementos de insatisfacción. Pues el tiempo que me lleva, si no necesito ya tiempo para prepararme las clases y tal, bueno. La dificultad para motivar, lo que os decía, involucrarles a los alumnos, ¿no? Conectar con ellos. Y bueno, el tema de la tasa de sustitución, que antes hablábamos en salud, pero en educación, tela, no vamos a entrar, pero otro. Pero bueno, ellos, el profesorado sí que considera el manual, todo el material que está ahí ha sido valorado muy positivamente, en general, tanto por profesorado como por familias. Y como el programa, lo que consigue es poner el foco del currículo escolar en el bienestar del alumno y no tanto en la mera transmisión de contenido. Ese es uno de los elementos que ha sido común a todos, ¿vale? Y bueno, pues cómo permite a los adolescentes conocerse a sí mismos, reflexionar sobre cómo se relacionan, cómo se relacionan con sí mismos, con los demás. Y las familias. Las familias valoran muy positivamente este enfoque escolar integral, que se sienten como incorporadas, como integradas en lo que tiene que ver con la educación y lo que se hace dentro del centro. La oportunidad que les ha surgido de poder hablar de estos temas con sus hijos, de forma explícita. Cuando podía ser que es algo, ¿no? Cuando hablamos de educación, las familias, perdón, estamos involucrados en la educación de nuestros hijos, ¿no? Pero de una parte más explícita, ¿no? Y las sesiones presenciales tuvieron menos, claro, que con el profesorado, entonces pedían más sesiones de este tipo, ¿no? Bueno, que se necesita más comunicación sobre el programa, más feedback, ¿no? Y bueno, pues el tema de la motivación de los profesores también lo han observado en algunos sitios en Ida Marca. Por ejemplo, que trabajan mucho con el profesorado, en la formación de ellos y tal, es algo que se ha resaltado sobremanera este tema, por ejemplo, por introducir elementos diferenciadores entre reacciones. Venga, ¿ha habido cambios en el bienestar mental y en la residencia? Vale. ¿Qué pregunta? ¿A través de un programa con estas características si pueden generar cambios? A ver, hemos de decir, en general, a ver, generalizando, son más escasos, así como en satisfacción sí que hemos recogido mucho feedback y hay en general mucho alto grado de satisfacción con el programa, como manual, como teoría, ¿no? Como programa en sí. Y lo que es el cambio todavía, pues como que se ha identificado poco. También yo creo que ha sido poco tiempo, en parte, desde que se ha implementado el programa. ¿Hasta qué punto ha dejado este programa un pozo o no en los adolescentes, en sus familias y profesorados? Pero bueno, cuando sí que se han identificado cambios, ¿a qué se refieren? Los adolescentes hablan de mejora de la autoestima, de mayor desarrollo y crecimiento personal, mayor bienestar gracias a que se conocen mejor, mayor conciencia social, mayor conciencia de las reacciones, de lo que yo digo y hago qué resultado y qué reacción tienen los demás, ¿no? El profesorado lo que habla es de cómo sí que los adolescentes han conseguido de alguna manera mejorar sus estrategias, sus habilidades de comunicación, una mayor conciencia del impacto que tenía, lo que os decía, y autoeficacia, cinco. Vale. Y las familias, los aprendizajes, la regulación de las emociones, eso ha salido muy frecuentemente. Una mayor conciencia de la importancia del bienestar mental, no solo para los adolescentes, sino también para las familias, la importancia de trabajar en eso, una mayor apertura mental. Eso era en cuanto a bienestar mental, en cuanto a resiliencia, que tiene más creatividad a la hora de enfrentar los problemas, mayor confianza a sí mismos, toma de restricciones responsables, que es una de las habilidades que se trabaja, ¿no? Veis cómo aquí salen palabras todo el tiempo relacionadas con la resiliencia, ¿no? Porque se ha trabajado tanto la resiliencia personal, individual, como también social. Cuán importante es trabajar la resiliencia social dentro del aula. ¿Qué habrá y les ayuda a afrontar los conflictos de otra manera? Fijaros que el COVID nos ha sufrido en medio de la implementación del programa, que es un programa de promoción de la prevención de los trastornos mentales. El COVID nos ha impactado ahí, fijaros, y luego les hemos preguntado, no me da tiempo, pero ¿cómo se ha afectado esto? ¿Y en qué medida habrá y nos ha ayudado a afrontar esta situación? ¿Y en qué medida? Voy a ir un poquito rápido en esto porque quiero enseñaros otra cosa al final. ¿Ha habido o no cambios a nivel familiar y a nivel escolar en el ambiente de esa cultura de bienestar? Bueno, cuando se han identificado cambios, insisto, porque ha habido personas que han dicho mira, no, yo no he observado ningún cambio, por supuesto, ha habido de todo. Los adolescentes se sienten más tranquilos, se conocen mejor, más abiertos, se han fomentado las relaciones, se han generado menos conflictos. Bueno, eso que os decía el upright frente al COVID, ¿no?, que les ha dado como unidad de grupo, les ha ayudado a afrontar la situación, que se fomenta la residencia social, cambios en actitudes, intercepciones de algunos profesores, decían los propios adolescentes, que les ha dado un lenguaje común. Esto es también muy interesante. Tanto a las familias y a los profesores, no tanto a los chavales, que nos dan como un lenguaje común. Una manera, una facilidad de poder sacar estos temas. Bueno, algunas conclusiones muy rápidas sobre la evaluación cualitativa, como os decía, en general hay un alto grado de satisfacción, pero yo diría, no, pero con la parte más, digamos, lo que es el material en sí, el contenido, la importancia de lo que hay que trabajar, las habilidades, toda la parte que se ha trabajado, ¿no?, porque da posibilidades de aprender nuevas habilidades, porque sitúa, lo que decía, el alumno en el centro del currículum, porque promueve relaciones sociales más positivas, ¿no?, como limitaciones. Pues el tiempo escaso para implementar todo el programa, para evaluarlo, diría yo. Me gustaría ver, me gustaría saber, lo que pasa que ya sabemos lo que pasa dentro de los proyectos, que tienes un principio y un fin, y luego, ¿qué pasa con esto, no?, pero me gustaría ver qué resultados se podían observar en tres, cuatro o cinco años, ¿no?, en qué medida esto de verdad es composo, ¿no? Y la dificultad que os decía antes en mantener la motivación, ¿no? Y en cuanto al proyecto, al programa en sí, programa de upright del proyecto en sí, pues decir que, a mí me parece, o sea, nos parece importante, desde Cronigune, resaltar que ha sido basado en un modelo teórico completo y validado de resiliencia, co-creado por todos los participantes, que se está estructurado, manualizado, que es flexible, que se puede adaptar, y ahora os voy a enseñar rápidamente algunas experiencias, que está disponible en siete idiomas, que está disponible a través de la página web que veis aquí del proyecto, la posibilidad, al principio por lo menos, de poder acceder de forma gratuita, luego accederá al programa a través de unas claves, se solicitan y serán unas claves para poder acceder, que está evaluado científicamente, y está evaluado también, es efectivo a nivel regional, y está, como os decía, disponible gratuitamente. Y, bueno, estos son todos los materiales disponibles, aparte de los manuales, como os decía, hay una web oficial del proyecto, la plataforma online y un canal de YouTube donde se iban cobrando vídeos, uno de los vídeos que se enseña ahora, pero hay un montón más, ¿vale?, que los tenéis ahí disponibles si queréis tener más información del proyecto. Y, por último, no queríamos dejar pasar, pues eso, lo que decía, ¿no?, qué pasa cuando terminamos un proyecto de estas características que se ha desarrollado un contenido tan importante y tan interesante y que se ha valorado tan positivamente, qué pasa con eso, ¿no?, bueno, claro, dentro de cualquier proyecto piensas cómo podemos explotar estos resultados, ¿no?, se han ido dando algunos pasos, en Euskadi en concreto ya se han tenido reuniones con el Departamento de Educación y Sanidad, allí en Euskadi tienen un programa que se llama VisiCasi, que es de promoción de la convivencia en los centros educativos, entonces el compromiso es incorporar, igual no todo el programa, pero partes del programa en este, perdón, bueno, parte del contenido en el programa que ellos ya tienen. En Cataluña se está generando una adaptación del programa para un proyecto de investigación que tienen en estos hospitales, en Job de Déu. Luego, este programa, o sea, está incorporado en dos webs europeas sobre entorno educativo y el feedback que hemos tenido de las otras regiones es, como veis aquí, pues en Islandia lo han incorporado a la formación del profesorado en las universidades, en Dinamarca, pues han ido realizando, como dando diferentes pasos para, un poco para divulgar, ¿no?, y para, en medios de comunicación, en másters, porque están trabajando mucho desde la parte del profesorado, y en una región de la República Checa han mostrado interés en implementar, continuar trabajando con el programa en más, de forma más generalizada en sus centros educativos. Entonces, un poco por aportar esa parte también de qué pasa ahora, ¿no?, qué va a pasar con todo esto, no quiero que se quede en un cajón, como muchas veces se nos quedan muchas cosas, muchos resultados de los proyectos que vamos haciendo. Y esto es lo que estaría dando. Y esto es lo que estaría dando. La primera es, ¿puedes explicar un poquito más el papel de las familias? Porque lo del programa en las escuelas lo entiendo, pero no entiendo la interacción muy bien. Y después, tu resultado. Estaba pensando, ¿hay diferencia entre las valoraciones de las chicas contra los chicos? Porque sabemos que la adolescencia es particularmente vulnerable para las chicas en temas de salud mental. Entonces, gracias. Gracias a ti. Lo primero, la participación de las familias, un poco cómo se hacía el trabajo con las familias. Las familias recibían unas sesiones mínimas de cuatro horas, dependiendo luego, ahí sí que ha habido un poco variabilidad entre las regiones, cuánto tiempo se ha dedicado a la parte presencial de formación de las familias, pero era un mínimo de cuatro horas donde lo que se hacía era, primero, explicarles el programa y luego darles un tiempo para que accedieran a la plataforma, lo vieran, vieran cómo estaba estructurado para luego poder comentar sus dudas con ellos. Y luego las familias, de forma particular, quiero decir, cada familia iba trabajando sobre la plataforma, consultando los materiales, viendo las diferentes componentes, las habilidades y los ejercicios que se proponían para cada una de las habilidades. Esa era un poco cómo estaba estructurada. Y luego, ellos también participaron algunos, claro, en la parte de cocreación del programa y, al final, en la evaluación también. No he dicho, porque he presentado los datos cualitativos, pero tanto alumnos como familias, como profesorados, rellenaban también cuestionarios, que es la base de la evaluación cuantitativa. Y luego, respecto a la segunda pregunta, no teníamos identificados, aunque sabemos cuántos hombres y mujeres participaban en cada grupo, no tenemos identificados luego en las quotes, en las citas, digamos, quién decía qué. Entonces, no hemos podido hacer ese análisis, pero tienes razón en que es algo que hay diferencias, porque la teoría, o sea, otros estudios ya lo dicen. Yo te puedo contar mi experiencia, porque yo en la parte cualitativa del País Vasco participé y es que me viene ahora una cosa a la cabeza, es que los chicos hablaban, cuando se les preguntaba qué has aprendido, ¿no? Eso es como de satisfecho, ¿qué te llevas de esto? Hablaban mucho del tema de la resolución de los conflictos, es un tema que salía sobre todo entre los chicos, cuando igual las chicas hablaban más de gestión emocional, de conocerme a mí mismo, lo que me está viniendo ahora a la mente, ¿vale? Pero, por supuesto, de una forma muy suficiente porque no hemos podido hacer ese análisis. Gracias. Muchas gracias, Nerea. Súper interesante. Tengo un montón de preguntas, comentarios. Voy a autolimitarme para no monopolizar la conversación. Genial. Les voy a hacer dos preguntas solo. Una, creo que no has hablado de la parte cuantitativa, pero creo que una manera, y no sé si lo hacéis, eficaz y eficiente de medir los resultados en el corto plazo, podrían ser las notas, ¿no?, de estos alumnos. Y esto os permitiría a la vez poder hacer un análisis coste-beneficio porque para mí, a la hora de escalar estos programas, el gobierno lo que quiere saber es cuánto me va a costar y cómo esto va a revertir en la sociedad, ¿no? Esto es una cosa. Y la otra cosa que quería comentar es, he hecho un poco los cálculos, teníais como 4.100 y pico estudiantes, 39 escuelas, entonces sale como a 110, una media de 110 estudiantes por escuela. Entonces entiendo que esto no son todos los dos cursos que tenéis, ¿no? Entonces, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis randomizado los 110 de media que participan en los dos cursos, 12, 13, 13, 14, que tenéis de cada escuela? ¿O cómo habéis seleccionado estos...? No, la randomización era por centro, o sea, perdón, la elección de los estudios era por centro, o sea, perdón, de la aleatorización, y luego no sé, o sea, lo que se hacía no había una randomización, lo que se hacía era... ¿Eh? Sí, porque como proyecto universal, por la parte universal, aunque las familias tenían que dar autorización, por supuesto, para que sus hijos participasen, claro, no se iba a sacar de las aulas a aquellos alumnos cuyas familias hubiesen dicho que no. Lo que no participaban eran en la recogida de los datos cuantitativos cualitativos en la evaluación, pero sí recibían el programa todos, porque se consideraba que era importante porque era equitativo y porque era importante como aula para generar ese ambiente, ¿vale? Entonces, lo que se hacía era... Participaban todos los alumnos de primero de la ESO y de segundo de la ESO, ¿vale? Todos. Todos, todos. ¿Ok? Eh... Perdón, se me olvidó lo primero. ¿Puedo escribir lo de las notas? Ah, sí, 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 lo de las notas, vale. Al principio, viendo un poco que otro tipo de datos, aparte de los datos de los cuestionarios, que otro tipo de datos cuantitativos se podían recoger como indicadores, por ejemplo, se pidió tener acceso a otro tipo de datos, indicadores, por ejemplo, sí que se consiguió tener acceso a seguir informes de bullying, por ejemplo, pero el tema de las notas no se pudo. Ya. Entonces, ahí. Hay un estudio, es decir, en la parte que le decía Sara también, se hizo una... Hay una parte de análisis de costa-efectividad, pero que tampoco he traído, primero porque era la parte cualitativa, segundo porque no es mi área, no se lo podría contar bien, pero ahí podéis contactar con Javier Mare y Igor Larrañaga, que seguro que los conocéis, que son los que han llevado esa parte. Vale. A ti. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, súper interesante. Mi pregunta es si podrías decir algo sobre el contexto socioeconómico de las familias y si veis diferencias en los resultados. Bueno, también tienes diferentes escuelas. ¿Dónde están localizadas esas escuelas? ¿Hay diferencias? ¿Diferentes países también? ¿Los datos cuantitativos? Sí, sí. O cualitativos también. Si una escuela está localizada en el País Vasco, es una región bastante rica, digamos, dependiendo del... Bueno, en España al menos. Y bueno, tienes otros países, Polonia, no sé si hay algo que puedas ver diferente en lo que dicen los alumnos y en el contexto de las familias. Porque el alumno quizás es complicado saber su contexto, pero las familias quizás es más sencillo. Ahí tuvimos una limitación, por ejemplo, importante. Así como para seleccionar a los alumnos para los grupos focales, fue más sencillo porque era a través de los centros, como se hizo la introducción y la implementación del programa, para conseguir que hubiera familias que quisieran participar en la evaluación cualitativa fue muy complicado. Entonces tuvimos que hacer, o sea, tuvimos que ir, ¿sabes?, casi, casi, levantando el teléfono. Entonces ahí, ¿de qué es...? Claro, o sea, no hemos hecho análisis en ese sentido, ¿eh? Yo te voy a decir, o sea, no tengo datos. Puedo tener percepciones, ¿vale? O sea, lo que estabas comentando. Claro, en las familias... Luego, vale, otra cosa que no he comentado es que... Idealmente, al principio, cuando dijimos, bueno, ¿cuáles son los criterios de selección de los participantes en la evaluación cualitativa? En el caso... Tanto en el caso... En los tres grupos considerábamos que era interesante tener perspectivas de aquella gente que pudiera estar más, como más... Sobre todo, claro, en el caso de los alumnos se podía ser más... Más participativos, más integrados y otra gente con más crítica, como que los hice costa más para tener diferentes perspectivas. En las familias eso no era posible. Y, entonces, claro, y luego la mayoría de las personas que participaron en las entrevistas, en el País Vasco, ¿eh? En el resto, por las entrevistas se podía sacar, pero no habían completado la mayoría del programa. Entonces, no tienen una percepción global de hasta dónde, digamos, la capacidad real del programa, las posibilidades que les da de trabajo a nivel de las familias. Las diferencias, por ejemplo, no sé hasta qué punto estaba pensando en Polonia. Por ejemplo, no sé hasta qué punto la región, no lo sé en este caso, si había diferencias en la región que participó en Polonia frente a otras. O aquí, lo que os decía es, fundamentalmente, no había grandes diferencias entre centros. Así como con el profesorado sí se observan algunas entre regiones y en los adolescentes también en algunas cuestiones. En las familias, no. Pero, sobre todo, yo creo condicionado por eso. O sea, porque venían algunas veces, o sea, diciendo, bueno, vale, pues voy a participar, te voy a contestar, pero no sé si te voy a poder contar mucho, ¿no? Entonces, será difícil extraer mucho detalle y poder sacar contenido. Pero sí que es algo, sí que es algo que podríamos, o sea, que desde luego porque ese es algo todavía no está, esto no lo hemos publicado aún. Estamos dudando si, bueno, estamos pensando si sacar algún paper más cuantico y mixto, o sea, sacar algo más. La cualitativa, desde luego tenemos ahí para, podríamos publicar, ¿no? Un montón. Entonces, eso puede llegar a ser una de las perspectivas a incorporar. O sea, que, pero ahora no puedo contar mucho más. ¿No crees que las familias con más estudios quizás tienen más voluntad de participar en este poder? Sí, pero no recogíamos ese tipo de datos también. Ese comentario lo voy a seguir yo. Yo creo que es súper interesante lo que nos has explicado. Mi punto, el punto más flojo que realmente no veo hasta qué punto merece la pena invertir en eso es el pie de las familias. Principalmente porque, primero, no sé si hablamos de familias o hablamos de madres. Porque mirando ahí los números, me han salido que de ciento y pico entrevistas hay cuatro hombres y el resto serán las madres. Segundo, que por experiencia propia, yo sé que los padres es un caso que ya es muy tarde para involucrarlos. Los que a priori ya están involucrados en la educación de sus niños son los que te han dicho, vale, participamos. Entonces, hasta qué punto del programa puede hacer un efecto o vale la pena usar recursos con ellos. Personalmente, yo tengo reuniones con los nenes de, con todas las clases de, mi nena tiene cinco años y está aprendiendo el idioma, están haciendo ahora para aprender el lenguaje. Pues hay reuniones con la que les está enseñando cómo aprender el lenguaje para explicarnos a los padres cómo podemos apoyar y de 90 padres, en las reuniones vienen siete. Y de esos siete, una soy yo y otra mi marido. Entonces, yo creo que sí que aprecio las correlaciones que hay entre, entre a lo mejor el nivel de educación que tienes o simplemente lo que puedes o lo que quieres involucrarte en la educación de los hijos. Entonces, yo creo que hay, incluso las familias, fija que hablo de mí misma, les pegaría una patada y trata solo con los, con los, con los adolescentes que son los que están mucho más abiertos para aprender y al final son sus vidas. Mi segundo comentario es, eh, es un poco relacionado porque me parecería un, una continuación súper interesante y a lo mejor con más funding para eso de vuestro proyecto, el intentar adecuarlo, a lo mejor lo habéis dicho ya, pero intentar adecuarlo para niños que tienen necesidades especiales, como puede ser el autismo, se me ocurre. Así al azar. Y entonces, por ejemplo, sería un poco de aplicar o adecuar este tipo de clases o de transmisión de conocimiento, pues quizá más visuales o hablar con los que trabajan con ellos, sigo pegados con esa expertise y entonces quizá adecuarlo a los que realmente, realmente se quedan descolgados y necesitan más este tipo de apoyo. En el Instituto elido las estadísticas que más del 50% de los niños con síndrome de attention disorder o con autismo, más de la mitad tienen problemas de ansiedad y depresión. Sí. Sería una, una continuación muy, muy interesante y seguro que hay alguien que está dispuesto a financiar a la continuación. Y ya mi última observación, que eran tres, perdona, es que en Inglaterra es una pena que no participaran porque el tema de la ansiedad y la depresión en los estudiantes universitarios es algo que está alcanzando unas cotas, pero súper preocupantes. O sea, también más de la mitad de los estudiantes de universidad que se supone que ya a priori hay más probabilidad de que vayan a la universidad si sus padres también tienen educación superior. O sea, que ya hablamos de los que hubieran contestado a la encuesta. Pues eso, llegan a la universidad y más de la mitad necesitan counseling y necesitan realmente ir a, ir a psicólogos. O sea, algo está pasando aquí. ¿Sabes? O sea, entonces claro, a lo mejor una medida de ver la efectividad de tu programa podría ser hacer una especie de seguimiento de aquellos que a lo mejor pasen a educación superior y ver cuántos de ellos necesitan en ese momento de sus vidas, consultar con psicólogos y tal, o a lo mejor varios de ellos ya han aprendido por sí mismos cómo ser resilientes. Sería una de sus muy buenas. Claro, eso es por eso que decía antes la limitación que tenemos cuando nos manejamos en este tipo de proyectos, ¿sabes?, con un principio y un fin, que es la mayoría de nuestras vidas, ¿no?, en general, donde cuando se acabó, se acabó, se acabó relativamente, ¿no? O sea, estas líneas que se enseñaba antes de explotación, pues en diferentes regiones cada uno está un poco continuando como buenamente puede para tratar de sacar adelante el programa para poder adaptarlo, como os contaba la experiencia de Euskadi, por ejemplo, que estudié en este programa de fomento de la convivencia, ahí, como se, ¿no?, y para poder tener una medida más a largo plazo, claro, porque precisamente, no es, como os decía, no es casual que se haya elegido la edad de adolescencia para trabajar este programa, porque se sabe que es fundamental ahí, ¿no?, trabajar desde ahí, pero qué pasa cuando llegan, claro, cuando llegan, cuando van siendo más mayores y se va viendo la cantidad de problemas de infidencia, de trastornos, sobre todo ansi-depresivos, ¿no?, en esas edades. Claro, en este caso va a ser, si tenemos medidas a ese nivel, va a ser porque cada región decida, ¿no?, cada socio decida o no o poder solicitar otro tipo de financiaciones para poder continuar o que pueda, de alguna manera, seguir, claro, que puedes seguir teniendo incorporados, de alguna manera, los centros, o sea, es, o sea, efectos prácticos, te quiero decir, en cuanto al proyecto en sí lo veo complicado, pero, por supuesto, o sea, la prioridad es súper interesante y, de hecho, sí, 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 hay que insistir y yo ahí en Croniguna digo, vamos a seguir trabajando en esta línea, ¿no?, o sea, porque esa parte más de prevención, porque yo, que trabajo, aunque trabajo para Croniguna y trabajo en una nueva investigación hospitalaria, pues siempre vamos un poco, no tenemos esta perspectiva más de la prevención, ¿no?, y cuál es importante eso. Y volviendo un poco a lo que decías al principio... Tenemos una pregunta online y tenemos que cerrar. ¿Te doy un segundo? Sí, no, soy bueno, bueno, o luego, no, lo de la participación de las madres, los padres, claro, es un tema... No estoy muy de acuerdo contigo en eso de que todavía no podemos implicar a los padres. ¿Será que tengo una pareja...? ¿Será que tengo una pareja que está implicada? Esa es mi percepción personal, totalmente, por supuesto, es opinión personal. Pero yo, claro, la realidad es esa, y no es una realidad solo de APRA, es una realidad general, cuando vamos a la reunión, o sea, es así, ¿no? Bueno, no sé cómo podríamos hacer para implicar, pero también un poco la parte práctica, sí que es cierto que las familias son las que han tenido, en este caso concreto, un seguimiento menos intensivo, claro, durante el programa, me refiero. Y entonces, ¿en qué medida, pues las madres, lo que preguntaban es, bueno, pues yo lo he leído, yo lo he mirado, ¿no? Y les preguntabas, pero esto ha sido algo que se ha hecho con todos, ¿no? ¿Lo has hablado con tus hijos? Con tu pareja, con las que tuvieran y tal. Así que es cierto que es complicado y hay una perspectiva de género que no, sí, claro, que lo estamos un poco, no dejando de lado, pero lo hemos analizado en profundidad. Elena, si quieres preguntar, muy cortito, pero te dejamos. Era muy en la línea de los comentarios de Judith y Mario y Patrick, que simplemente mi comentario, y a lo mejor lo han tenido en cuenta, pero es que se me ha ido la conexión a internet durante varios minutos, y a lo mejor lo habéis explicado, pero sí el hecho de que hubiera tanta selection, es decir, al final solo un tipo de familia decidieran autorizar a tanto sus hijos como ellos a participar en el programa, o a tener los datos para evaluar, hace que los resultados puedan estar cerrados en este aspecto. Entonces, creo que sería como muy importante ver cuánto de diferentes son los que han dicho que sí, versus los que han dicho que no, para entender mejor esos resultados, ¿no? Un poco lo que decía Patrick, son los padres motivados, los que ya se involucran. Entonces, quizás, justo cuando me he desconectado lo habéis comentado, pero sí que pienso que es muy importante, o sea, que simplemente lo expliquéis y hacer un análisis de cuánto de diferentes son los que se han metido versus las familias que han decidido no autorizar a que sus hijos, es decir, que sí que los niños han recibido las sesiones, pero las familias no han permitido que sus datos estén ahí y que, por tanto, participen en la evaluación. Es simplemente que pienso que este aspecto es importante, pero ya estás. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Elena. O sea, que claro que es importante esto también, la dificultad es, como siempre, como antes he comentado respecto a algunos datos, la dificultad de tener el acceso a esa información, porque hemos tenido muchas limitaciones y muchos frenos en cuanto al acceso según a qué tipo de datos en los centros educativos, claro, y lo entiendo, lógicamente. Es como, digamos, de alguna manera decir cuál es la gente que ha dicho que sí al programa, que han sido los takers, la gente que ha sido protagonista en este aspecto. Gracias. Gracias, Elena. Sí, gracias a todos y gracias, Neria, muy interesante. Gracias, gracias a todos.